Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, carrera 12 calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702-227-0430 Este sábado la deportista Lady Marcel Izquierdo Méndez intentará buscar la clasificación para estar en los Juegos Olímpicos de Brasil en la disciplina de lucha. De lograrlo, sería la tercer clasificada por el municipio de Buga a la cita Río 2016. Lady Marcel Izquierdo Méndez, quien hace parte del seleccionado colombiano y hermana del clasificado de los Olímpicos Carlos Arturo Izquierdo, va a este fin de semana en busca de su última oportunidad para conseguir un cupo para las Olimpiadas. La competencia se desarrollará en Estambul, capital de Turquía, en el segundo clasificatorio mundial de lucha, que se realizará desde hoy y hasta este domingo 8 de mayo. Lady Marcela, después de una semana de preparación, busque este sábado el tiquete a los Juegos Olímpicos en la modalidad libre femenina división de los 63 kilogramos. La luchadora viajó a la competencia con la seguridad y la fe puesta en Dios para lograr el tan anhelado cupo para los Olímpicos de Río, que iniciarán el 5 de agosto del presente año. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.